Y quiero mandar un saludo muy especial a la revista Publinorte que en su próxima edición va a sacar lo que fue este gran aniversario de Comas Una locura en gran aniversario de Comas, Publinorte Saludos a la gran familia de Publinorte que está ahí Ahí se vienen las fotos al Publinorte para toda la gran familia del rico Comas